China ha publicado un nuevo reglamento para reforzar la supervisión de la leche de fórmula. Se trata de una cuestión delicada en el país asiático, tras una serie de escándalos sucedidos desde el año 2008, a raíz del hallazgo de melamina en la leche materna producida por el grupo Sunlu, una empresa láctea nacional. El nuevo reglamento para reforzar la supervisión de la leche en polvo entrará en vigor el 1 de octubre. Los productores nacionales y extranjeros de leche de fórmula tendrán que registrar y obtener licencias otorgadas por la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos si quieren vender sus productos en el país asiático. Si los productores usan materia prima extranjera, tendrán que especificar el origen de la producción. Estarán prohibidas expresiones imprecisas como leche importada, de pastos extranjeros o materia prima importada. También se prohíbe incluir reclamos como buena para el cerebro, mejora la inmunidad o protege el tracto intestinal, tanto en las instrucciones como en los paquetes. En 2015, China produjo 700.000 toneladas de leche de fórmula que representaron el 65% de las ventas anuales del país. CCTV en español.